Como sabrán los mitos en el mundo del gaming siguen sin parar ya que siempre existirán rumores que dicen un grupo de jugadores con el fin de ser verdadero o falso dicho ese rumor. Puede ser una historia ficticia donde existe una pequeña creencia y que afirman que son reales. Pero, si nos vamos en plantas contra zombies, existen muchos mitos y varias personas en un grupo que comparten sus relatos ficticios sobre esta franquicia de juego. A lo largo del canal hemos conocido alguno de ellos, pero hoy te voy a presentar otros nuevos mitos de este grandioso juego. Así que prepara esas palomitas y refresco, porque hoy te voy a presentar 5 mitos increíbles de plantas contra zombies. Sin nada más que decir, comencemos con estos famosos mitos. Número 1. El suicidio de Crazy Dave Final Secreto. En los años 2012 existían varios rumores sobre un supuesto final de Crazy Dave. Cuando jugábamos plantas contra zombies teníamos ese juego bastante divertido y siempre teníamos esa preocupación o el saber de que sucedería si terminábamos este juego por completo. Al terminar el juego nos alegraba mucho ya que, ya habíamos terminado el juego completo. Que nostalgia y bonito recuerdo de derrotar al robot zombot gigante y además nos alegraba completar el modo historia. Pero, un día común, varias personas habían comentado varios rumores sobre varios supuestos finales como es la traición de Crazy Dave y tanto como el suicidio de Dave al final del juego. Esto llamó mucho la atención de varios jugadores, ya que el rumor decía que debíamos completar 10 veces el modo aventura de plantas contra zombies para desbloquear un final secreto de PvZ. Esto me recuerda al Super Smash Bros 64 existía el mito de algunos personajes desbloqueables que existía un rumor en una página de trucos que si completábamos en modo difícil extremo y una vida podríamos desbloquear un personaje secreto del juego. Pero, al final resultó ser falso. Pero, en PvZ es distinto. Ya que existe la teoría de que Crazy Dave había una probabilidad de que nos iba a traicionar un 90% del juego, ya que la mayoría de nuestras partidas Dave nunca se encuentra y además es una persona que sería capaz de cambiarnos por un taco. Y la otra teoría es que Dave iba a morir en el juego por el zombie colgado que este lo llevó al final del juego y Dave se terminó suicidándose o comido por el zombie y eso jamás sucedió. Varias personas se cuestionaron sobre esto y dieron la conclusión que el desarrollador PopCat posiblemente estaba planeando otros finales alternativos, pero al final estos fueron desechados o descartables. La pregunta es, ¿realmente PvZ podría tener 3 finales alternativos o siempre fue un mito? Aunque muchos jugadores recuerdan que Crazy Dave murió en el juego suicidándose y otros obtuvieron varios recuerdos de finales distintos como es la traición de Dave. Lo más extraño de todo esto es que en PvZ2 podemos ver a Crazy Dave como si nada y más que vivo, pero como rompió el pacto con los zombies en la nota final, se me hace que iban a existir varios finales alternativos de este juegazo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comenta en este vídeo. ¿Cómo es posible que Dave haya sobrevivido con el zombie colgado? La historia queda confusa y no se entiende. Número 2. Los aliens en PvZ o reptilianos. Existía un foro que estaba escrito en inglés. Recuerdo que un jugador había comunicado un mito sobre plantas contra zombies. El jugador decía lo siguiente. Hola, ¿alguien sabe qué significa esta imagen? Bueno, tengo pruebas de que los aliens existen en plantas contra zombies. Publico dos fotos que fue el periódico del zombie lector y el doctor zombie que se parece a un alien. Ambas imágenes tienen algo diferente, pero si analizamos bien podemos decir que la primera imagen del periódico nos muestra varias siluetas que posiblemente puedan ser de zombies, aunque varias personas niegan este rumor ya que los zombies en el juego se ven pequeños y en el periódico se ven con extremidades alargadas, altos y además poseen un cuerpo diferente que el resto de personajes. El periódico es la primera información de los hechos del apocalipsis zombie. La segunda imagen nos muestra al doctor zombie cuando fue un bebé. En ese momento no existían los zombies. Entonces, ¿de dónde proviene el doctor zombie? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué ningún humano del juego llamó a la policía? Porque el doctor zombie es una especie de humanoide y un ser extraño que posiblemente podría asustar a los humanos del juego y tanto el concurso de ciencias. ¿Esto lo ven normal ustedes? Yo si veo una persona humanoide con cabeza grande si me asustaría mucho, porque no es normal. De ahí surgió la teoría y el mito de que plantas contra zombies habitaban los aliens o que existió los aliens. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas imágenes extrañas del juego? Plantas contra zombies esconden muchos mitos interesantes, No olvidemos que en el contenido eliminado Jorge Fan mostró una imagen de plantas contra zombies en sus versiones tempranas sobre aliens y que finalmente lo cambió por zombies. Este mito podría ser verdadero ya que el origen del doctor zombie es algo inexplicable. Tengo que admitir que doctor zombie es uno de los personajes más misteriosos de la saga incluyendo a Crazy Dave. Aunque para mi el mito puede ser verdadero, aunque no existan pruebas de que los aliens han existido, Entonces ¿Cómo explicarás esta imagen? Solo analízalo bien, es bastante extraño. Además ya han demostrado pruebas de que las versiones tempranas de PVZ se iba a tratar de plantas y aliens en el juego, pero jamás salió a la luz. Número 3 El hermano de Crazy Dave En el juego nunca nos han presentado los familiares de Crazy Dave, pero sabemos que habla un idioma llamado Crazy Dave, esto es gracias a los cómics, Pero jamás nos explica por qué Crazy Dave está loco y por qué habla ese idioma llamado Crazy Dave, que la única persona que puede entender su idioma es su sobrina Patricia. A lo largo de plantas contra zombies, varios jugadores teorizaban que Crazy Dave tenía una hija y cuando ella murió, lo llevó a la locura. Aunque esta teoría y animación es falsa. Ya que Crazy Dave jamás ha tenido una hija. Pero, ¿Qué pasó con su familia? Bueno, en el juego jamás pero jamás nos menciona este dato. Solo sabemos que Dave tenía un hermano llamado Great Dave y su hermano trabajaba en las zonas militares y se dedicaba a ser soldado. En TVZ Social Edition aparece este personaje aunque no se considera canon, pero varios jugadores lo consideran parte de la franquicia ya que nos ayudaba en los tutoriales, de cómo usar las plantas, etc. Pero, finalmente muere a manos de los zombies y es reemplazado por Crazy Dave. ¿Realmente existió el hermano de Crazy Dave? Existe el mito de que en realidad Dave tuvo un hermano, pero jamás nos confirma esto. Solo sabemos que Great Dave es parte de la familia de Crazy Dave. Supuestamente este personaje debería de aparecer en el juego original a principios del tutorial, pero jamás aparece y lo más extraño es que Dave aparece por primera vez en la bolera explicando cómo se juega. ¿Por qué no apareció antes? Quien sabe, la teoría dice que el Dave valiente o Great Dave debería de aparecer, pero jamás apareció y dejaron un hueco vacío. La historia del hermano de Crazy Dave es muy corta, era el hermano menor de Crazy Dave y trabajaba como soldado en proteger al alcalde Plant Town, se encargaba de explicar el tutorial y el manejo de las plantas y algunas estrategias ya que era experto en eso. Pero, finalmente pasando el tutorial este personaje muere y es comido por los zombies. El mito explicaba que Dave tenía un hermano y debido a su fallecimiento, lo llevó a la locura. Si bien un jugador de PVZ explicó que Dave tenía un hermano, pero en el juego jamás es canon, pero en PVZ Social Edición China es canon, ya que fue elaborada por PopCap. Aunque en el juego original jamás existió el hermano de Crazy Dave. Bastante extraño ¿no? Este personaje es muy parecido a Dave más rudo y valiente. Aunque se desconoce varios datos y queda como un mito este personaje. Número 4. Supervivencia infinita. En la supervivencia infinita es uno de los retos más difíciles de plantas contra zombies. Donde debemos armar nuestra propia estrategia para seguir avanzando y ganando cada horda de zombies. A pesar de la dificultad que tiene este reto varios jugadores han dicho muchos mitos sobre este apartado de juego que nos ofrece una dificultad más profundizada. Varios jugadores rumoran que si llegamos al final de la supervivencia infinita nos encontraremos con un jefe final. A pesar de que nos dan un trofeo por llegar lejos, varios creen que la supervivencia infinita no termina aún y creen que hay más cosas extrañas en este modo de juego. Varios jugadores creen que si llegamos al final de la supervivencia infinita tendremos un final secreto, otros dicen que podemos encontrarnos con un zombie como jefe final. Este zombie tendría la habilidad de invocar a muchos zombies y sería un reto extremo. Otros dicen que podrías desbloquear un secreto, pero créanme que estos mitos y rumores son bastantes falsos y en ningún momento aparecen cosas extrañas. Bueno, eso creemos. Ya que es posible que la supervivencia infinita no tenga un final y que es difícil de saberlo. Por ejemplo se creía que Pac-Man tenía niveles infinitos, pero al romper el juego llegando el límite de los niveles infinitos, podemos ver que se crasea o forma un nivel extra raro y extraño. ¿Sería posible que Plantas contra Zombies tenga un final en la supervivencia infinita? ¿Qué pasaría si rompemos el juego hasta llegar el último nivel? Recordemos que en esta vida todo tiene un límite. Aunque existen rumores de varios jugadores, no existen datos o fuentes confiables que confirmen algún suceso o cosas extrañas que haya sucedido en la supervivencia infinita de PvZ. ¿Qué opinas? Comenta en este video y platícame de algún mito que tengas. Número 5. ¿El árbol de la sabiduría murió? En el juego de plantas contra zombies existía un personaje que se llamaba el árbol de la sabiduría. Este personaje se encargaba de ofrecer consejos, datos extraños incluso sobre el juego. Era como el más sabio de todos, además poseía esa característica de sabiduría, paz y felicidad. Ya que este árbol sabe muchas cosas sobre los zombies y plantas del juego. Este personaje tiene la habilidad de conocer, saber y ofrecer datos y consejos al jugador. Gracias al árbol de la sabiduría hemos conocido muchos datos increíbles y consejos dentro del juego y algunos trucos y cosas que no deberíamos hacer. Sin embargo, en PvZ2 el árbol de la sabiduría dejó de aparecer, ya no aparece y fue olvidado en el juego. Desapareció por completo y ya nunca lo vimos en otro videojuego de plantas contra zombies. Existe un mito de que varios jugadores se dieron cuenta que en PvZ2 el tronco viajero podría ser el árbol de la sabiduría, ya que actúa de la misma forma y da algunos consejos al jugador y que posiblemente podría ser verdadero este mito. Ya es la misma cosa y recordemos que un tronco proviene de un árbol y eso es el árbol de la sabiduría. Aunque se desconoce de que le pasó sigue siendo uno de los misterios y personajes más olvidados de toda la saga de esta franquicia de videojuego. El árbol de sabiduría por alguna extraña razón desapareció del juego y es posible que haya desaparecido porque conforme conocemos el juego ya no necesitaremos de sus consejos y trucos del árbol de la sabiduría. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que le haya pasado a este personaje? Bueno, esos serían los 5 mitos increíbles de plantas contra zombies. Bueno, en los videojuegos siempre habrá mitos sean aterradores, extraños y perturbadores. Gracias por ver el video y me despido y nos vemos, adiós. ¡Gracias!